Este es Playa Car, en la costa del Caribe mexicano. Impresionantes playas de arena blanca y aguas cristalinas. Un oasis de serenidad y encanto tropical en armonía con la naturaleza. Amplias áreas verdes, jardines tropicales y calles tranquilas. Además de su belleza natural incomparable. Elegir un buen hotel a orillas de estas playas que permita disfrutar del mar y las bondades de la Riviera Maya es vital. Quédate. Hoy te mostraremos el Hotel Riu Palas Riviera Maya y para empezar te diremos tres razones para elegir este hotel. Primero, es todo incluido las 24 horas. Segundo, está a pie de playa y es un edificio de arquitectura impresionante alabado por los huéspedes. Tercero, es un complejo turístico que consta de seis hoteles con múltiples servicios y actividades. Los hoteles incluyen los hoteles Riu Palas Riviera Maya, Riu Playa Car, Riu Palas México, Riu Yucatán, Riu Tequila y Riu Lupita, a los que tendrás acceso incluido. Pero los detalles los veremos más adelante. El complejo ubicado en la zona de Playa Car a 55 kilómetros del aeropuerto y a 2,8 kilómetros de Playa del Carmen. Está situado en la península de Yucatán, en la urbanización Playa Car, una de las mejores zonas turísticas de Cancún. La playa del hotel Riu Palas Riviera Maya es amplia y llena de palmeras que entregan sombra refrescante. En esta área, el hotel ofrece numerosas tumbonas reservadas para sus clientes, además de un área de snack y una cancha de vole y playa. También es ideal para tomar sol, relajarse, nadar o descansar cómodamente. El hotel cuenta con tres grandes piscinas, cada una con más de 100 metros cuadrados, que están disponibles para todos los huéspedes. Y donde el equipo de animación organiza diversas actividades deportivas y de entretenimiento en diferentes horarios. Además, cuenta con una cuarta piscina de 235 metros cuadrados con Swim Up Bar, que ofrece una amplia variedad de bebidas para todos los gustos. El área de piscinas está rodeada por una terraza solarium equipada con tumbonas, sombrillas y toallas gratuitas. El hotel también dispone de una piscina infantil de 38 metros cuadrados con toboganes, para el disfrute de los más pequeños. Este hotel ofrece una experiencia gastronómica, todo incluido las 24 horas, que cautivará a todos. El buffet principal, Don Rafael, presenta diversas estaciones de cocina en vivo y una amplia variedad de alimentos para desayuno, almuerzo y cena. El buffet también realiza noches especiales tres veces por semana. Además, se ofrecen cenas opcionales a la carta en restaurantes temáticos en cocina mexicana, italiana, steakhouse, fusión y japonesa. Para el almuerzo y los snacks, los huéspedes pueden elegir entre las opciones ofrecidas en todos los hoteles del complejo RIU en Playa Car. Para satisfacer los antojos, hay una variedad de alternativas disponibles, incluyendo cafetería, heladería y grill. El consumo de bebidas está disponible en los cinco bares de este hotel. En el hotel, ubicados en el lobby, la terraza y la piscina, el hotel promete bebidas internacionales y de primeras marcas, disponibles las 24 horas del día. Además, pueden acceder a los bares de los otros cinco hoteles del complejo RIU en Playa Car. La oferta de entretenimiento es variada en este hotel. Se organizan actividades deportivas y de entretenimiento en diferentes áreas del complejo. Para los más pequeños de la familia, el equipo de Riuland ofrece entretenimiento infantil diurno todos los días. Por las noches, el hotel ofrece el programa nocturno RIU, que incluye espectáculos o música en vivo, tanto en el escenario central La Plaza, al aire libre, como en el teatro lírico. Los huéspedes que prefieren actividades en interiores pueden usar el gimnasio y los baños de vapor. Para los deportistas al aire libre, el hotel realiza actividades en el área RIU Fit, ofrece pruebas de buceo en la piscina, vole y playa, y proporciona equipo gratuito de snorkel, kayak, catamarán para dos personas y bodyboard. Renova Spa ofrece diferentes tratamientos, salón de belleza, peluquería y masajes. El hotel RIU Palace Riviera Maya es uno de los seis hoteles del complejo RIU en Playa Car. Y como parte de su oferta de entretenimiento, ofrece entrada gratuita y transporte a las fiestas temáticas RIU Party, organizadas en el hotel RIU Tequila. La arquitectura de este hotel de tres plantas es impresionante desde el exterior, pero ahora centrémonos en sus habitaciones. Con un total de 460 habitaciones, que varían en tamaño desde 35 metros cuadrados, todas ellas están diseñadas para garantizar la comodidad de los huéspedes. Los huéspedes pueden elegir entre habitaciones con vista al mar o al jardín, con configuraciones que pueden incluir dos camas dobles o una cama king size. Todas las habitaciones están equipadas con comodidades como balcón, aire acondicionado, bañera, cafetera, caja de seguridad, amenidades de baño y televisión satelital, entre otras. Los servicios incluyen reposición del minibar, el clásico dispensador de licores, RIU y servicio a la habitación las 24 horas. La ubicación del hotel RIU Palas Riviera Maya es una de las más privilegiadas de Playa Car. A 25 minutos caminando se encuentra el Parque de los Fundadores en Playa del Carmen, donde se realizan espectáculos de la cultura yucateca. Y justo al lado está el Muelle de los Ferris con varias salidas diarias hacia Isla Cozumel. La ubicación es estratégica para quienes quieran realizar actividades fuera del hotel, debido a su cercanía a parques temáticos y una gran variedad de cenotes, tanto abiertos como cerrados. Ahora exploraremos las opiniones de los huéspedes sobre el hotel RIU Palas Riviera Maya en Google. Entre las más de 4,400 reseñas, este hotel ha alcanzado una calificación promedio de 4.6 sobre 5 puntos, dejando una impresión altamente satisfactoria en la gran mayoría de sus visitantes. Sin embargo, al sumergirnos en las reseñas, encontramos un punto de mejora, la tranquilidad para dormir. Algunas personas comentan que se puede oír demasiado el ruido desde el exterior y que las camas y almohadas pueden ser mejoradas. Pero no todos son críticas. Las reseñas positivas predominan, destacando múltiples aspectos estupendos. Los huéspedes aprecian la constante preocupación por la limpieza general de las instalaciones de este hotel. Otro punto destacado es su propiedad, elogiada principalmente por su hermosa arquitectura, excelente ubicación, habitaciones amplias y agradables. Sin embargo, lo más destacado entre las reseñas es el servicio, que repetidamente es descrito como excelente, increíble, amable y atento por parte del personal. El Hotel Riu Palas Riviera Maya ha sido elogiado por la mayoría de los huéspedes en Google, donde han disfrutado de un ambiente altamente satisfactorio. Es especialmente recomendado para familias o parejas que buscan un servicio todo incluido junto al mar, en una propiedad espaciosa y con un excelente servicio. Y si quieres ver otro hotel Riu, en la mejor zona de Cancún, tienes que ver este video.